¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Lo primero, disculpas por mi voz, ando como con un poquito de gripe, ando como un poquito malo. Si me muero, por favor, repartiros mi canal entre vosotros. Y recordar el tiro Galicia y las celebraciones para siempre. Eso es eterno, hermanos. Como siempre os digo antes de empezar, sigo manteniendo mi reto para vídeo diario. 25.000 reproducciones en menos de 24 horas y 5.000 likes y vamos a por vídeo diario. De vosotros depende. Luego no digáis que tardo mucho en subir vídeos. Depende de vosotros. Por favor, revienta el botón de like, suscríbete, comenta algo, que eso le gusta mucho a YouTube. Y sigue mi consejito del día. Mi consejito del día es que si estás malo, guardes reposo. Así que, por favor, no me falléis. Apoyad mucho este vídeo, que ando regulero. A por galiño. Eres el jugador de la temporada. Dar una conferencia de prensa y me la pela. Ya sabéis que se terminó la temporada. Hemos quedado pichichis con 24 goles en 32 partidos. De asistencias hemos quedado sextos con 7 asistencias. El primero, Bruno Fernández con 11. La Juve había ganado la Champions. Y llegamos al final de temporada con triplete. Hemos ganado Premier, hemos ganado la FA Cup, hemos ganado también la Community City a principio de temporada. Hemos quedado pichichis. Hemos sido jugador de la temporada. Y la duda era de si galiño debería cambiar de equipo o no. Teníamos como equipo objetivo el Bayern de Múnich. Sinceramente, no veo el traspaso al Bayern. ¿Por qué? Oliver Galicia, que es el primo de galiño, en el anterior modo carrera que echamos, se fue al Bayern. Podemos renovar también por el Manchester City porque hemos cumplido todo y nos suben 113% el sueldo. Pasamos de cobrar 131.000 a 280.000. Joya el aumento de dinero. Y recomendaciones de nuestro manager. Teníamos al Tottenham que podemos fichar. El Real Madrid que podemos fichar. El Brighton que podemos fichar. Juve que podemos fichar. Campeona de la Champions. Cuidado. Nottingham Forest podemos fichar. Crystal Palace podemos fichar. Burnemouth podemos fichar. Punjab de media estrella. Todopoderoso equipo indio. Podemos fichar. El PSG podemos fichar también. Aston Villa podemos fichar. Newcastle podemos fichar. Leicester podemos fichar. Y Arsenal podemos fichar. Sinceramente, donde más nos pagan es en el Manchester City. Y yo creo que hemos tenido una temporada complicada de lesiones. No hemos podido jugar la temporada entera. Y creo que grandes equipos como el Madrid se ha venido este año. Jugando una temporada entera y sacándonosla. Nos va a venir el Barça. Nos va a venir el Madrid. Nos va a venir todos los equipos tochos. Lo que me pide el cuerpo, sinceramente. Es llevarlo un poco realista. Y renovar contrato por el Manchester City. Al fin y al cabo solo hemos estado un año. Así que renovamos contrato. Y muchos me habéis dicho que en vez del Real Madrid. Me vaya el Barça. Porque le pega más como ser el nuevo Neymar a Galiño. Lo voy a poner como equipo objetivo. Pero ya sabéis que lo podemos cambiar más adelante. Así que es solo una estimación. El Barça no ha llamado la temporada que viene. Así que vamos a esperar. Marcamos Barça. Nos hacemos embajador de bits. Otros 100.000 pavos. Y esta temporada va a ser la de dar gracias a Dios. Porque creo en los milagros. Todo buen brasileño es 100% Jesús. Banda. Se cambia la celebración. Creo que es buen momento también para cortarnos el pelito. Nos lo vamos a poner así. Y como ya empezamos a tener una edad. Vamos también con Barbita. Parezco el Kun Agüero. Soy yo. El Kun Agüero después de una noche de fiesta. Y de botas vamos a llevar esta temporada estas rosas que me parece que están de locos. Entrenamos. Lo que necesitamos también es retocar un poquito el centro del campo. A ver si el City hace fichajes. 3-1. Robertson. Haaland y Rodri. Entrenamos. Vamos al resultado. Y 1-3. Joao Cancelo. Locatelli y Rodrigo. Y mano de match Galiño. Entrenamos. Vamos al resultado. Y ganamos 2-1 al Barça también. Haaland y Galiño. Metimos al Barça a banda. Y mano de match. Y la final de la Community Shield va a ser contra el Arsenal. ¿Qué me pide para renovar el Manchester City este año? Esta renoce inicial que se lo voy a cumplir. 34 goles. Es una auténtica barbaridad. Me pide 34 goles marcados y 25 de ellos desde dentro del área. Goles de volea 4 y victoria en la Copa de la Liga opcional. Y el Barça para fichar por ellos pide convocatorias, media de regates que eso va a ser fácil, tiros a puerta que va a ser fácil y 4 veces ganar el jugador del mes y valoración de partido de 9. Que eso al final son opcionales y no pasa nada. Recomendaciones de la gente. Han llegado ya 4 ofertas y ni siquiera ha empezado la temporada. Brentford, Liverpool, tío. Oh. Liverpool creo que sería el único equipo de la Premier en el que realmente me pensaría ir y dejar el City. Además del Arsenal, ¿eh? Real Madrid ha vuelto a preguntar. Y el Arsenal también. La madre que me parió. Este año nos la tenemos que sacar. Es que este año nos van a llegar ofertas de todos los grandes. Por eso he querido seguir en el City. En el anterior nos ha llegado solo una. Pero quiero tener todas las ofertas de los grandes esta temporada. Y a partir de ahí ya decidimos. Entrenamos. Y vamos a por la final contra el Arsenal de la Community Shield. Podemos ganar otro trofeo. Hay que hacer magia. Hay que hacer samba. Hay que hacer el amor del fútbol. Cuidado. Parisi, ¿quién te conoces, hermano? Va, 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 va. Salió el lateral, ¿eh? Salió el lateral. Así que ahora se viene un poquito de... Eso es. Carrerita por banda. Haaland, tienes que entrar, tío. La cagamos ya, ¿eh? Haaland. La cagamos. Sí, señor. Primera asistencia de la temporada, banda. Ahí estamos. Dándosela al gigante de hielo. Este año me gustaría quedar máximo goleador. Volver a ser Pichichi otra vez de la Premier. Y quedar máximo asistente también. Y espérate, porque en noviembre dan el Balón de Oro y no nos hemos cambiado de equipo. Puede que estemos ahí, ¿eh? Hemos sido jugadores de la temporada. Pichichi de la Premier. En Champions, bueno. Nos eliminó el Real Madrid, pero también fuimos jugadores de la eliminatoria. Cuidadito. Que se puede venir el primer Balón de Oro de Galiño. Cuidado. 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 Amrabat. Pero qué mierda de equipo es esta, por favor. Y Ferran Torres también por ahí. La madre que me parió, tío. El Arsenal necesita un delantero, ¿eh? Como el comer. No pueden ir con Amrabat por ahí, tío. Y otros me habéis dicho también que me deje ya de bobadas y que me ponga delantero centro. Que con la velocidad que tengo lo parto. Así que ponlo en comentarios. Delantero centro. Extremo. Seguimos así. Me cambio a MCO. Lo que digáis. Toma, Haaland. Te veo. Hostia, qué pase. Te acabo de meter. Qué bien. Qué bien, Aliño. Te vi. Qué pase. Qué pase. Una polla. Uf. Cuidado, Odegaard. Hostia, qué golazo, Odegaard, tú. Oye, nuestro portero, ¿quién coño es? Es Ederson con la 31. ¿Qué pasó? Vaya pedazo de Pepo ha metido este desgraciado. Joder, con el exterior encima para afuera el efecto. Voy a venir a presionar aquí. El más listo de la clase. Oye, tío. Que vamos a perder la FK. Hostia. Hostia, Odegaard, tú no se ha bailado. Deberíamos de haber ido al Arsenal. Lo primero que acabo de pensar ahora mismo. 1-3. Vaya paliza nos están dando, tú. Oye, por favor. No he tocado casi pelota en la segunda parte. Y cuando toco pelota es con dos aquí. A no ser... ¡Ah! Ey, amigos, ¿qué estáis ahí? Entrenando a dos FPS, ¿no? ¿Calentando a dos FPS? Nah, buenísima, de locos. Tienen a Depay también, de locos. Por favor. Joder, que pases más malos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aunque sea el 1-2, tío. Aunque sea el 1-2. ¿Cómo correr más rápido que la desgracia? Yahoo, respuestas. Así he estado en mi vida, chicos. Siempre he estado a punto de que me salgan bien las cosas, pero siempre le he dado al palo, tío. Literalmente mi vida en un juego. Pues nada, pecheadita histórica. No me quedo ni a la entrega de medallas. Jugador antideporto. Locatelli. Ay, señor. Vaya equipito se nos está quedando también. Galiños pa' vida, tío. Se ha quedado rayado. Bueno, pues nada. Empieza la Liga, banda. Este año voy full champions, ¿eh? Simulamos. Actividades derrotan el derbi. A callar las críticas. Aquí estoy yo. Y embajador de bits. Otros 100.000 pavos. Contra el Leeds vamos a ir al resultado. 1-0. Perfecto. Empezamos de locos. Debut en la Premier. Joya. Temporada complicada parece en el Manchester City, ¿eh? Pero me gusta. Cuando hay que sacar pecho estamos. Entrenamos. Y vamos al resultado también contra Crystal Palace. 1-0. Nuno Méndez. Entrenamos. Y vamos al resultado contra Barley. 0-1. Gol de Rodrigo. Perfecto. Último día de mercado. Sumac era el Manchester City. Conducción de locos. 65 millones. Portero. 19 años. Este tío tiene que ser Jesucristo. Pasamos de hora. Empieza a haber ya muchos sin cara. Muchos canteranos. Ugarte se va del Arsenal al Liverpool. Top Soba del Manchester City al Aston Villa. Se rumorea que Enzo puede irse a la Juve. Y última hora para el cierre de mercado. Y no ha habido más movimientos, chicos. Nuestro equipo se ha quedado prácticamente igual. Solo un portero nuevo. Y se viene la revancha contra el Arsenal en Liga, chicos. Nos han ganado la Community City. Hay que reventarles. Entrenamos. Y esto se juega. ¿Qué equipo se nos ha quedado? Locatelli. Doyle. Brahim. ¿Dónde está Rodrigo, tío? Por Doyle. Rodrigo está de defensa. ¿Pero qué está pasando, tío? Tenemos una defensa de mierda, ¿eh? Harwood Bellis. Ahí está el tío con 80 de media en un Manchester City. No entiendo nada. Y luego para fichar tú por un City. En tu modo carrera. Por un Madrid. Por un Barça. Te piden hasta sangre de unicornio. Y este tío con 80 ahí viviendo el sueño. Lo que podemos hacer. Si nadie lleva la 10 nos la podemos poner, ¿eh? Y dejamos la 11 atrás. Cuidadito con eso. Ahora vemos quién lleva la 10. Si la lleva un random nos la ponemos nosotros. Hostia. Os seguimos con la 11. Me hacen dudar de todo. Toma. Haaland. Tírate el de Marque. Es que no viene nadie. Hostia. Promete. Esto promete. 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 No promete nada. Roja Odegaard, tío. Por rubio. Centrito God. No la quiere nadie, tío. Vale. Y pongo. Fouden. Dos asistencias. Qué buena jugadita, ¿no? Y en la segunda parte más de lo mismo. Fútbol champán. Y a ver si podemos meter aunque sea un golillo. Va. Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Joder. Siempre me la tiro un poquito más larga. Dámela. Dámela. Por favor. Vale. Toma. Vamos a la contra, tíos. Vamos a la contra. Que no hacemos nunca nada a la contra. La segunda parte, tíos. No para de tocar el Arsenal, pero no hacen nada. O sea, literal. Están mareando la pelota así todo el rato. Mira. Así todo el rato. Pa' delante, pa' atrás. Ahora otra vez. Aguantas un poquito. No se la robas. Siguen tocando. Y todo sin peligro, tío. Pero no estamos tocando la pelota. Y a tocar. Y a tocar. Y a tocar. Así, mira. Así todo el día llevan, eh. Toda la segunda parte, tío. Es increíble. Ahora, bien jugado. GG Arsenal. Enhorabuena por el 90% de posesión. 1-0. Gol de Foden. Asistencia de Galiño. No se necesita nada más. Mi más sincera. Enhorabuena Arteta por tener 90% de posesión. Galiño Junior puso asistencia. Levanta. Saca de abajo. Del suelo. Es Dios. Este tío tiene que ser el premio Nobel de la paz. Y vamos al resultado contra el Burnemouth. 2-1. No, palmamos. No me jodas. Gol de camello. Y de que te la aire. ¿Qué hace de que te la aire en el Burnemouth, tío? ¿Qué cojones está pasando? Y se viene la Champions. ¡Entrenamos! ¡Entrenamos! ¡Gracias! Tic, Sporting, Galatasaray. Grupo G, Real Madrid, Roma, Feyenoord, Rangers. Y Grupo H, Bayern, Inter, Olympia de Marsella y Dinamo de Kiev. ¿No está el Manchester United en Champions? Está comiendo mierda el Manchester United. No está en Champions League, tío. Cosas raras estamos viendo en la Premier, ¿no? Contra la K de Atenas lo vamos a jugar. La Champions me mola mucho. Y esta temporada, chicos, vamos a ir full Champions. Os lo he dicho a principio del capítulo. Yo os lo voy a decir ahora. En Liga quizás simulo un poquito más porque ya he ganado la Liga. Yo lo que quiero es ganar la Champions. Igualmente, en Liga, si vemos que vamos muy mal, la temporada pasada creo que terminamos hasta casi con 20 puntos de ventaja. Pues, chico, la jugamos que no pasa nada. Buena, Galiño. Va, pica en rol. Pero si me había dejado solo y ahora mete Jalan, tío. Luego le pongo yo los centros y no mete nunca. Es acojonante. ¡Qué bien! Destruido. ¡Vámonos! ¡Qué golazo, tú! Fue porque creo en los milagros. 2-0, minuto 23. Muerto este equipo. Buenísima, buenísima, buenísima. Aquí hago mucho daño, tío. Me tenéis que poner más balones así, por favor. Si me ponéis más balones así, me hincho. Jalan. ¡Mano! No pito nada el árbitro, ¿eh? ¡Ah! Por favor. Se ha llevado a dos por delante este tío y el árbitro no le dice nada. ¡Hostia! Menos lloros, menos lloros, menos lloros, menos lloros. Menos lloros, menos lloros más fútbol. Porque creo en los milagros. ¡Chequeame tremendo pepazo, hermano! ¡Pum! ¡Parentrísimo! Puedo golitos en Champions. Así está la cosa, banda. Retranqui. ¿Por qué entran así? Son bobos los de la ECA. ¿Qué coño les pasa? Es que sois bobísimos. ¿Quién viene? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo? Tómalo. ¡Pum! ¡Penal! Bien pitado, bien pitado, bien pitado. Naranjita, ni te quejes. ¡A la Haaland! ¡Revienta! ¡Pum! Como para el astro borracho. 4-0 pido cambio. Doblete y una asistencia a Haaland. Y penalti que lo ha provocado, además. ¡Joya! Continuamos. Contra Chelsea se viene. Y luego también el Manchester United. De lujo. No quiero tener piedad esta temporada. Me quiero llevar por delante a todo el Big Six. Enorme galiño. ¿Vale? ¡Ah! ¿Por qué creo en los milagros, banda? ¿Se tiene que notar ya un poquito el disparo lejano? O ha sido tragada. Yo creo que ha sido tragada el portero, ¿no? Tragada o golazo. Héroe o amenaza. Tragada. Pero no viene joya, chicos. Otro gol. A sumar. Hay que ir a por el Pichichi. Y hay que ir a por el máximo asistente. Y ahora a correr. Esa es. Esa es. Esa es. ¿Y quién entra? ¿Quién entra para el centro? Hostia. Pues era un centro de locos, la verdad. La Fouden. Buen robo. ¡Sí! ¡Galiño! Joder, este portero de mierda me la está dando, ¿eh? No puedo más con este mierda. Jaram. ¡Quita, coño! Pero ¿por qué hacen estas cosas los jugadores? De verdad. Es que empiezas a correr hacia la otra portería y empiezan todos los jugadores a chocar contigo. Lo hacen siempre. Jalan. ¡Claro! Hermano. ¡Qué golazo! ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios mío! Por el centro, pero iba fuerte. Sí, 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 chicos. Hemos aprendido el arte milenario de las chilenas y las voleas. Me gusta. ¿Puedo pedir cambio ya? ¿Y me cambian ya? Sí o no. No, tío. Justo habían sacado ya. Bueno, doble T de Galiño, banda. Otros dos golitos para el Pichichi. Y final de partido, 0-2. Galiño decide. Ahora va a Ocup contra el Manchester United. Mal rendimiento del manager. ¿Vamos a favor de Guardiola o no? Estamos todos con el jefe, tío. Hay que confiar en Guardiola. Porque Rubén Díaz está lesionado. Ah, vale, vale, vale. Y embajador de Bits, otros 100.000 pavos, tío. ¿Te imaginas que te diesen 100.000 euros, 100.000 dólares así de fácil? Solo por ponerte unos cascos. Madre mía. Y a por la cara voy contra el Manchester United. Los derbis hay que ganarlos. Siempre los vamos a jugar. Haaland dando las instrucciones y yo la meto. Como siempre. El Manchester tiene pinta de tener equipo de mierda. Porque además se le fue Garnacho al Bayern. Este es Nicoló Robela. Hoglund. Pero Garnacho era el único que destacaba un poco, ¿no? Hostia, hostia. Pita, me falta, tío. Que es que me ha vibrado el mando entero, por favor. Tiene a Hoglund. Está paqueta también. Buen fichajito, ¿eh? ¿Vale? Se tiran de cegada los perros, tío. Es que es acojonante. Quita, coño. Que solo me estorbáis. Si metes el pase. ¡Uy, que pase! ¡Uy, que pase, tú! ¡Uy, que pase! Es el mejor pase yo creo que me han dado para una asistencia jamás. Dios mío, que pase. ¿Qué diablura de pase es este? ¿Por dónde pasó? ¡Buah, tío! Que locura de pase. Y que locura de definición también, ¿eh? Porque mira, según me viene, oriento un poquito y meto así como el empeine ultra rápido. Muy bonito gol. Recibimos en bandita. Venimos por aquí. Sacamos el modo diablo. Buena jugadita esa. La de ir buscando la espalda de dos defensas y disparar cruzado me gusta. ¡Uh, Fede Valverde! Con las siete en el United. Ni de coña en la cara de Fede, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pero si me ha dado un cabezazo. ¿Lo habéis visto que me ha dado un cabezazo? No ha ido ni a por la pelota. Bien pitado este penalti. Haaland lo propio. Eso es. 2-0. Y chicos, final de partido de 0-2. Haaland y Galiño. Se busca rival digno para derbi decente. Porque el Manchester United, de verdad, que nunca, nunca, nunca nos ha puesto en problemas desde que hemos venido al Manchester City. Dale a like y suscríbete que lo estoy haciendo malo, coño. Entrenamos. ¿Qué nos queda por subir? Penaltis tenemos 89. ¿Podré tirar yo los penaltis en vez de Haaland? Lo podemos probar. Finalización y voleas. Esta está guapo porque nos sube a 90. La finalización. Ahora tenemos más efectividad. Y voleas que se nos dan bien, 74. Y foco en los centros. Mejora el efecto que le das al balón y perfecciona tu habilidad para centrar con precisión. Lo voy a coger solo por el efecto. Porque me da más dos de efecto que esto para la falta es God. Y subimos a 91 de media. Estamos ya entre los mejores jugadores del mundo. Contra el Newcastle vamos al resultado en liga. 2-2. Haaland y Foden. Y se viene Benfica en Champions que lo vamos a jugar. Mola volver al estadio de la luz del Benfica porque aquí ya sabéis que nosotros jugamos con el Sporting. Y es como que vuelve un antiguo enemigo a ese estadio. Muerto, muerto, muerto. Saco ventaja por banda. Y aquí tiene que venir Haaland ya. A ver el efecto si se nota. Si se nota de loco es lo que nos hemos subido. Se nota muchísimo. Venimos por aquí. Y disparo, tío. Disparo. Corner. Es corner. Arbitro, coño. Pero estoy rodeado, tío. Porque... ¿Os habéis dado cuenta que nunca tengo... Como compañeros? Toma. A ver si se nota el centro ahora. Se tiene que notar, tío. Joder. Va, que se note el centro, coño. Se va notando. Vale, 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 vale. ¿Quién viene? Haaland. O Foden. Va, jugadas hacemos, de verdad, tío. No entiendo nada. Y ahora a correr. Pero corre más este defensa. Buena, Haaland. Toma. Claro. Tienes a alguien arriba. No sé quién está arriba, pero está por ahí. Foden. Era buena. Cuidado. Cuidado. Bien, Rodri. Que sigue de central todavía por la lesión de Rubén Díaz. Que no han hecho nada en todo el partido. Que no han hecho nada. Vale. El árbitro dice que aquí no hay nada. Que es todo fútbol. Perfecto. Haaland. Pero no ves que voy de cara a mediómetro con un defensa, tío. Dantas, Dantas, Dantas. ¿Quién coño eres, Dantas? Ya me parecía a mí. Empate a cero más mierda, eh. Horrible empate a cero. Entrenamos. Día de partido. Vamos al resultado contra el Aston Villa. 1-1. Haaland. Ah, que está Dybala en el Aston Villa. Perfecto. Y ahí estamos. Candidatos para el jugador del mes. Simulamos contra el Seafield. 1-0. Haaland también. Y ahora sí vuelve la Champions contra el Leipzig. Nuestro rival directo, así que tenemos que ganarlo. Y vamos a por ellos. Cuidado. 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 ¿Qué? ¿Qué ha hecho la marcha atrás? Es Mukoko. ¿Quién coño es este tío? La marcha atrás hizo. Yusuf a Mukoko. Madre, amor hermoso. Ahora entiendo muchas cosas del Leipzig y por qué está en Champions. Si no hay fuera de juego en los saques de banda, claro. Que parecemos nuevos. La puedes parar también. Loaning también en el Leipzig. Hostia. Tiene equipazo el Leipzig o qué pasa. ¡Pum! Por aquí descargamos a mi lateral. Eso es. No me voy al suelo. De milagro. Haaland. No es fuera de juego, eh. No era fuera de juego. Muy buena. ¿Es buena? Hostia. Tú cómo puede fallar esa, Galiño. Si la enchufas habría sido golazo. Estoy. Estoy. Vale. Eso es. Modo táctico, eh. Estoy modo táctico ahora. Claro. Sí. 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 Paso stand, Ramón. Paso stand. Paso stand. Y venga, va, que hay que remontar. Muy buena. Muy buena. Toma. Por fin vamos a hacer una contra decente, tío. No me despierden. Ay, señor. Me tuvieron que despertar. Tío, Mukoko. Claro, me pone un rostro familiar. Pero porque estaba en el City. Cuando fichamos el año pasado, Mukoko estaba aquí. No tendrá hueco en el City por Haaland, tío. Me parecería súper injusto, la verdad. Mukoko mucho mejor que Haaland. Por lo menos en el juego, eh. Vale. Vale. Ponemos a bailar a uno. Al otro ya no. Haaland, tío. Puedes dejar de estar pegado. Pegado todo el rato a mí. Uh, era buen pase, tío. Pero más en largo. Vale. No vale. Tío, cómo presionan. Es acojonante. Toma, crack. Joder, qué mal estamos. Vale, 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 vale. Venga, va, que es el 78, tío. Tenemos que intentar meter. Pilla de desmarque. Dale. Buenísima, tío. Buenísima, 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 buenísima. De rebote y me la pela. Valen igual los goles, eh. Vale igual de chilena que de rebote guarro. Por si alguno tenía la duda. Y desde aquí. Joya, 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 joya. Ahora sí, banda. Galiño manda en la Champions también. Contra el todopoderoso Leipzig, que tiene 37 Champions. Galiño revienta el partido en el 87. Aquí, la pausa y la definición de un auténtico crack. Porque creo en los milagros. Y chicos, se acaba el partido 3-1. Buen partido de Champions, nos ponemos líderes de grupo. Tenía cositas el Leipzig, que no ha sido rival fácil. En Liga vamos cuartos, no vamos ni tan mal. Y contra el Blackburn día de partido vamos al resultado. Estamos muy cansados, tenemos la resistencia bajísima. 0-3, Rodrigo, Haaland y Galiño. De locos. Pasamos de fase de torneo. Me llevo el mérito porque sí, me da igual. ¿Qué me queda por comprar? El yate este no me lo compré ya. Me lo vuelvo a comprar, tengo dinero de sobra. Y la mansión tengo dinero de sobra también. Nos faltaría el jet privado. Tengo 15 millones. Cuesta 20, nos faltan 5 milloncitos. Y tenemos ya todo comprado, banda. Y simulamos contra el Fulham. Voy a tope por el Big Six. Estos partidos los voy a simular esta temporada. Quiero que vaya rápida por la Champions. 3-0, Galiño, Brahim y Brahim. Ahora sí que sí, vuelve la Champions contra el Leipzig allí. Cerquita de fichar ya por el Barça. Vamos dando pasos también para poder renovar otra vez por el Manchester City. Y de recomendaciones, el Brentford podemos fichar ya. El Nottingham Forest podemos fichar ya. Arsenal, me piden 5 hat-tricks. Uh, complicado. Y Real Madrid, estamos solo a un objetivo de poder volver a fichar por el Real Madrid, como la temporada pasada. Y Liverpool a solo un objetivo de fichar también por los Reds. Y contra el Leipzig, vamos a ir a simular. 0-3, Galiño, Galiño y Brahim. Fase de grupos, prácticamente terminada. Porque ya le hemos sacado ventaja al Leipzig. Vamos para octavos. Y se viene partidazo contra el Liverpool en Anfield. ¿Fue Van Posten el que jugó en el Liverpool tanto tiempo? Que creo que llegamos a jugar hasta 5 temporadas en el Liverpool. Creo que fue Van Posten, ¿verdad? Vale, giramos bien rico. Abrimos rápido a banda, esa es. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué robo! ¡Uy, Galiño, qué clase! ¡Qué buena! Y estoy aquí otra vez. Esa es. Me giro rápido. ¡Buah, qué jugadana! ¡Qué pedazo de jugada estoy haciendo, eh! ¡Qué pedazo de jugada estoy haciendo! Eso era falta, árbitro. No era falta, pero había que pedirla. ¡Ay, el Liverpool! ¡Ay, el Liverpool! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bien lo han hecho, tío! Lo han hecho muy bien. No podemos hacer otra cosa. ¡Hostia, qué me ha hecho González! No ha sido caño ni de coña, ¿no? ¿Qué le pasa a González? ¡Joder, cómo juega el Liverpool! Hay que sacar la magia del fútbol, tío. Hay que leerse el Antiguo Testamento del fútbol y sacar de ahí todo. ¡Chuameni, te puse a bailar! ¡Y toma, hermano! El señor es mi pastor, nada me falta. Soy un representante de Dios en la tierra y juego al fútbol. Cariño Junior. ¡Vaya pedazo de chirlo! Le hice ahí la rotura a Chuameni. Y esto... Esto es una absoluta barbaridad de gol, ¿eh? ¡Madre mía, qué golazo! Ederson, Ederson. ¡Buena! ¡Toma! ¡Claro! ¡No, hombre! ¡Por dentro, no por fuera! ¡Buen robo, buen robo! ¡Ah! ¡Lo tuvimos ahí! ¡Venga, va! ¡Mano! ¡Arby! ¡Bien pintado! ¡Vuelveme la, hermano! ¡Había que intentarlo! ¡Uh! ¡No estoy en fuera de juego, eh! ¡No me jodas, galiño! ¿Cómo fallas eso? ¡Me he quedado congelado como Klopp! ¡Espérate! ¡Gonsalves, no, eh! ¡Gonsalves, no! ¡Menos mal! ¿Vale? Creo que vamos a tener la última. Si nos dejan, claro. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Qué paso más malo he dado! No estoy en fuera de juego, eh. Pero ¿quién la quiere, tío? ¿A quién se la pongo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mal, coño! Empatito en Anfield, parece. A no ser. A no ser nada. Eh, 1-1. Empate. Al menos marcamos y estos pibes se llevan un selfie. Y estamos a finales de noviembre. Puede quedar el Balón de Oro ahora. El 1 de diciembre ya suele ser raro. Lo suelen dar en la última semana de noviembre. Emisiones. Le sacamos 4 puntos al Ipsi, que es el segundo. Benfica le sacamos 7. Simulamos en Champions. Tengo ganas de ver quién nos toca en octavos ya. Y me voy a meter. Efecto y visión. Otro más de foco en los centros. Y uno más de penales. Para tener 93. Julián Álvarez la está partiendo en el Aston Villa. Me saca 4 goles. De hecho, va el líder el Aston Villa. El Aston Villa y el Arsenal son dos proyectos que me habría molado mucho ir. Y que lo están haciendo realmente bien. El Aston Villa tenía muy buen proyecto. Quizá deberíamos haber ido antes del Manchester City al Aston Villa y luego del Aston Villa daría un salto aún grande. Y se ha realizado ya el sorteo de octavos. Pasamos de ronda en la Champions. En la Champions, Feyenoord, Manchester City, Bayern de Múnich, Juve, Arsenal, Milan, Liverpool, Atlético de Madrid, PSG, Real Madrid. Por fin, tío. Por fin. Uno de los dos. Ahí tiene que quedar eliminado. Apuestas, tío. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿El PSG o el Real Madrid? ¿Volsburgo o Barça? Bastante fácil también. Ha pasado el AEK de Atenas de nuestro grupo en vez del Leipzig. Y se va a enfrentar al Inter de Milán. Y el Athletic contra el Napoli. Bastante asequilibrio en los octavos. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente capítulo, toda la Champions y toda la temporada seguida. Y tendremos que decidir si es momento de irse del City o no. Dependiendo de lo que hagamos en Champions. No te olvides antes de irte de darle a like, suscribirte y pasártelo muy bien, tío. Un besito. Te quiero mucho. Chao, perro.